Ayer al mediodía nos informan del Ministerio de Seguridad, del Secretario de Seguridad Pública, el Comandante Pereira, que había ingresado un llamado al 911 en Santa Fe, dando cuenta que venía un vehículo calentro de Buenos Aires y se dirigía a la ciudad de Santa Fe trasladando drogas, que a la una del mediodía iba a salir de Buenos Aires y venía por autopista. Bueno, en base a eso se montó un operativo en la autopista desde el peaje hasta casi San Nicolás. Teníamos la patente asignada por el denunciante y la característica marca y color del vehículo. Así fue que alrededor de las 4 y media de la tarde vemos pasar a la altura de Chihuahua el vehículo por autopista, se montó una persecución, se trata de detenerlo, nosotros nos identificamos como persona policial, este hombre se da a la fuga, empieza a zigzaguear a alta velocidad por autopista, pasando los 150 a 170 kilómetros por hora, así que decidimos a la altura de Figuera, pasando ya el puente de Figuera, unos 600 metros, darle fin a la persecución, porque ya estaba poniendo en riesgo la vida de terceros, que está bien, estoy cuando por autopista, ¿no? Así que, bueno, a unos 600 metros del puente de Figuera, se logró interceptarlo, se le puso adelante otro vehículo, este hombre chocó uno de los móviles para escaparse, volvió a tomar por el cantero central, por el pasto, pero bueno, unos 100 metros más adelante todavía, él logró para el lado de Rosario, logramos detenerlo. Al bajar del vehículo, uno de ellos se resiste físicamente, así que bueno, tuvo que reducirlo, esta persona, es una persona con frondosamente excedente por homicidio, estuvo preso, es decir, condenado en Coronda, tenía una captura activa, había salido con libertad asistida y no regresó más al penal de Coronda. Se recuestraron 9.000 pesos y quedaron todos detenidos a disposición del Juego Federal por la Droga, y a la vez se le hizo causa con la provincia, con el fiscal provincial, por un daño al vehículo oficial al chocarlo para intentar escapar y la resistencia a la autoridad. Así que hoy llegan todos presos. Trubeta, me decías, de una persona con antecedentes y una captura activa, ¿y los otros cómplices cuántos eran, de dónde eran? Eran todos oriundos de Santa Fe Capital, eran dos masculinos y dos mujeres, todos mayores de edad, y venían acompañados por un nenito que era de dos años, hijo de una de la pareja. Así que quedaron las dos mujeres, después de los trámites, recuperaron la libertad, pero los dos hombres quedaron detenidos. Dorota, es destacable el accionar del área, ¿no? La verdad que se trabajó bien, los muchachos míos trabajaron muy improvisadamente, se trabajó con inteligencia de droga. La verdad que detener un vehículo alta velocidad por autopista con el tráfico fluido en autopista no es nada fácil. Y, bueno, se trató de priorizar, evitar accidentes de tránsito, más que nada, porque a la velocidad que se juegan los autos en la autopista es muy fácil un accidente en cadena. Así que sí, la verdad que se trabajó bien. ¿Hay algún tipo de operativo armado en la zona, o se está trabajando en algún tipo de investigación a raíz de este hecho? A raíz de este hecho puntual, puntual no, porque esto fue una denuncia muy puntual, muy específica. Después, trabajar en la zona, sí, siempre estamos trabajando. Tanto nosotros como la brigada local de drogas de Villa Constitución, a cargo de Pichinini. Dorota, aprovechando la oportunidad, ¿qué evaluación hace de la gestión a casi ya un año de haber tomado el control de la división de drogas de la provincia? No sé si yo soy una persona indicada para hacer una evaluación de mi gestión. Considero que se está trabajando bien. Más no podría decir que creo que mis muchachos están trabajando bien. En este año que estoy trabajando, de la cantidad de personas que tengo, que tengo casi, en el sur de la provincia, 200 personas. No hubo una sola denuncia de corrupción, de cohechos, y eso para mí es muy importante. Gracias. 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 Gracias.